Camino, ya tengo compañera, la madre de mis hijos, y tú eres tan hermosa, tenerte es mi castigo. Niña de ojos negros, de bonita, tan bonita, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Dice, no te sosteniendo con esa moda, porque Monster Boy anunciando su llegada, con Sanito Chandi, gracias. Dice, no quiero oro, mucho menos dinero, lo que quiero es dar un saludo, primero, con la voz de Ardilla. Para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, para mí. Sí, me sufrí. Y lloré en la de la la vida. Para mí. Y así siempre te quise amar. De noche al día. De color hoy. Para regresar. ¿Quieres volver a empezar? Que no supiste me abandonar Y que te perdoné Y que te perdoné Tú me veas llorar Y otra ya ocupo tu lugar Y el que dejaste vacío Fue mi pelo en mí El que no se hace por mi vida Que ya vino a sonar Y que te perdoné Y que te perdoné Gracias y saludos, gracias señor En la presencia La organización que ya salió Yo, yo, yo 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 Pero hoy Ha regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdones Llorar al mar Con mi silencio y renuncio Que sienten Amos a ti Gracias Gracias por acompañarnos hoy En este programa de conversación Celebrando esta Navidad 2012 Sacro de la que se troca Gracias Que no creas que soy feliz Que ella vino a sonar Mi corazón herido Es como lejos Pero es una toma aérea Es una toma aérea El lado de el canté El lado de el canté El lado de el canté Pásale el lado de la Gracias Mira, mira, para aquí fue Dedicado a mí Más que le diga De falta que dijera Na Vamos a hablar Señoras y señores Este tema para mi hermano El famoso Araña Que como grita El amor de su vida Dianita Y que próximamente Viene su baby El baby va a ser Masterboy Que Dios los bendiga Gracias Se llama La Cumbia Torera Alfredo Vélez En acción Este es el tema Que quería escuchar San Gabriel Marino Sereo Masterboy Vamos a bailar Masterboy 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 Oye, que sabor Como ya es costumbre Es costumbre en tradición Contigo en el corazón Otra vez Sandra, Mari Llegó al GP Para el Araña Estás escuchando Un éxito más De ser interredilla Y el grupo Miguel No quiero No de los noches No de los noches Quiero salud Para mis fuentes Esa noche Para su bebé Vale, el niño Niño Bili Bando el morro Esa noche Mi hermano Famoso Sleiter Con aventurado Masterboy Masterboy El amor de su vida San Diego Para, para, para Hasta la compañía El famoso Kiki Esta noche Chico Safari Vamos a bailar Mis hermosísimas Niñas Vans Masterboy Esa noche hermosa Miri Hermosa Juanita Hermosa Marley El amor de su vida Más el boy Todos los chavitos chances Siempre de corazón Famoso Pato Masterboy Es el famoso Pichilo Esta noche Pequeños Más el boy Es el Dani y Artín El nuevo Más el boycito Dos machos para vos Rondito Vito Vale Vé René Inalcanzables Masterboy Publicidad Raúl de Techo Román De Felipe Revilla Y Ruto Vique Ahí va Para los Winton Valls Toda la gente De Néhuacán Vimos Viz Vagis Es Viz Zafari Manía Masterboy Vamos a bailar musicados Todos los chavitos chances Esta noche Famoso Fuenzo Siempre contigo Masterboy Masterboy Chintico Chamorro Dulce Vieja Tres puntos Amos El amor y vato Charmina Roja El nuevo integrante Famoso Chorrumani Sí, señor Ajá Ese famoso Tentación Amor Imposible Yasmín Así 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. esas pinches panchotes me llevan la chingada ¿cuánto tiempo ha pasado sinceramente? hemos extrañado Vélez por tercera ocasión en Zagami como siempre Ricos del Barrio Roger Gordon, Aldo Michelin Evo Juanito Mamado Tumachuy, América Cheto Chavito, César Cazeto Cumbia de Chabel para tres puntos a vosotros esta noche hay más partidos de esqueleto para que más cerveza quedan quietos esta sin amor ese vaya para donde Chauquie se da el ruido bueno, borro hermano Sancho cortitas borro, monstruo, y aquí Pantera Primo, Panocchio ese diablo anda abriendo en Coyoca igual de Puebla al número 30 seleccionado no quiero un helado hay mucho menos el balón quiero un beso no bien perro esta noche para mexicas William Níos 312 la hermosa Miri esta noche para Zuba vamos a bailar vamos a bailar esa noche desde Canteco y en motos vientos, 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 chicas, chicas, chicas oye, más se voy abre pisa esta noche puede pasar lista llegaron los babies famosos chocansi borro, gato, bebenio para morgui, pelote, indio allí sí siempre va a ser boy vamos va para el gato vamos chico para morro hu pequeños person�� vamos bosnia esta noche y va a ser boy la próxima libertad y e Vamos a hablar. Seamos Santi. Es del intervalo Aventurado. Tres puntos a Monson. Bato famoso Charmín Arruca. Vale amor amor voy. Arruca. Foto queda ahí en el cielo. Vamos a bailar. Para el famoso Arandia. Para el puño de Acahuama. Para el calor del toque de marihuana. Quieren un beso de un saludo americana. Baby, mini babies. Llegado al morro. Chocarse. Siempre consigo. Vamos a bailar. Oye, como dicen. El llegó ahí de espera. Pollo incondicional. Hoy contigo Echano Bosó. Más el buen paleto de toda la banda. Borro, bolsimo. Parca, Lupe, Andy, George, Charlie. Enayumi, chico, bueno y dondito. Salud para Pau. Pana, los choles. Pollo inalcanzable. Ese tino, pechino, el pico, salecito. Caballos. Gracias, gracias. Chico Zafany. Chico Zafany. Bandas, comedos, chaminos, cerdas, leñas, bandas. El famoso Medina Chico de Nostro, pensaron en esta oración, en esta ocasión vamos a estar ausentes, estamos ausentes y presentes, organización TV, chicos del barrio, el famoso Roger, hemos llegado, don Lalo Donito, para el famoso más, es de Famoso América, por más que crezca el pino y el cielo, han de llegar, por más que nos imiten, no nos podrán igualar, siempre te vamos a apoyar, Cardanito 128, Chivo, Pedro, B, ese bolsa, bárbaro, la ponche, para el cubano, Chile, Karate y Cavi, Bipaceta, inalcanzable, Don Chendrucic, Maldedianita, Don Marrosa Mariposa, Yalena Más Hermosa, porque te amo, nos dice Gaby, Cardanito 128, vamos a hablar, Don Marrosa Mariposa, Angels, Chivo, Baí, Cardanito 12, L debtor, la pon 만큼, De la cruz del piano, Los capas, no, los candidatos de la casación, los quiscosicanas, De laուades, Un mundo pensaron y lago, esos sitios, que te doy, la generación a Deterv galleries, Que ve falsificar, Horro Mariposa, Un door, Engrunduras, que te amo, Que te Dafne Más Amor del Más Hermosa, entre la call雲, Masterboy, Masterboy, Masterboy. Masterboy, Masterboy, Masterboy. Masterboy, Masterboy, Masterboy.